un saludo bueno, aprecio y afecto a su presidente porque gracias por recibirlos en esta casa del pueblo de Plaza le doy la mano por dar las bienvenidas a nuestro partido bienvenido a este progreso de nuestra patria que su estancia sea una estancia de asentir y sobre todo que sepa acoger la granidad de este pueblo que agradece la presencia de ustedes por los apoyos que están viendo quiero manifestarles ya lo ha dicho su presidente el más amplio reconocimiento y la actitud de este entregarme el pueblo de Plaza Plaza quiere decir una banda compromiso y responsabilidad su gente de Plaza es gente de mucho trabajo y quiero también referirme a que hoy más que nunca venir a nuestro pueblo con organizaciones sólidas con congruencia de apoyo para nuestro beneficio de nuestro país de Tlaxcala y Tlaxcala mismo genera la certidumbre que necesitamos todos los que evitamos este gran país hoy más que nunca necesitamos que gente como ustedes con esta responsabilidad con esta generosidad llegue a nuestros pueblos y podamos generar la bienvenida de corazón ya que es la mejor forma de poder determinar cómo se confundan el poder federal el estatal el poder municipal así como la parte legislativa que es que nacemos de ellos si todos estamos unidos y en el sabor juntamente con organizaciones estoy seguro que nuestro padre cambiaría mucho creo profundamente que el compromiso de Jorge de Belgrado de San Juan que de la mano de los fritos en una campaña tiene que dar puntos en buscar gente generosa como ustedes en esta organización que nos permite mostrar que nuestra patria tiene gente con voluntades que sin ser autoridades hacen una gestión mucho muy importante y que además esta organización que es la CONSUG es una organización que está a nivel casi nacional hay una propuesta de fogones compañeros ecológicos y yo públicamente anticipo que seguramente será un éxito su gestión y que el beneficio va a ser directamente a nuestra gente muchísimas gracias que Dios nos acompañe de regreso sean bienvenidos a este y gracias a los medios de comunicación que nos acompañan para dar la fe también en que el plazo se está trabajando muchas gracias aplausos aplausos Gracias.